Sí, en estos momentos sí, y desde ayer a la tardecita, más o menos alrededor de la hora 18, cuando, vos imaginate, se rompe toda la rutina de lo que uno está habituado a ver en las calles del pueblo, en calle Mariano Moreno al 800, que es unas dos cuadras antes de llegar al Club Atlético de Libertad, para que la gente de San Carlos se ubique. Hay una serie de departamentitos que pertenecen a la familia Berlín, de nuestro pueblo, y ahí había un lugar en especial donde fue la policía de San Jerónimo, de Esperanza, de Santa Fe, de antinarcóticos, allanaron un domicilio donde aparentemente, y esto tendrá que después definir la justicia, estarían con la comercialización de estupefacientes. Lo que dio como resultado de este allanamiento, de este gran movimiento, porque fueron muchos efectivos policiales que llegaron hasta este domicilio, donde vive una familia de gente joven, gente de 30 años más o menos, una pareja con su niña de 5, ahí es donde hicieron el allanamiento, con orden, por supuesto, del juez, y lo que llevaron son, justamente, algunas bolsas que contenían droga, y además se llevaron encapuchados a dos jóvenes que están en calidad de detenidos hasta que se resuelva la situación. La verdad que llamó la atención todo, el despliegue, ya que no es habitual ver tantos policías con ese pasamontánea, tan armados, tanto revuelo por ese barrio del norte, de San Jerónimo Norte, y además familias conocidas, familias conocidas de San Jerónimo Norte, sin ningún tipo de dudas. Es decir que la gente que se llevaron son vecinos de San Jerónimo Norte. Uno es un vecino y criado de San Jerónimo Norte, y el otro es un muchacho amigo o perteneciente a la familia política del mismo. Bien, bien. Los dos vivían ahí, vivían solos, vivían con la familia. Estaban viviendo acá, estaban alquilando en esos departamentos. Claro. Son chicos jóvenes, son mayores de edad. Son mayores de edad, Freddy. Están unos 30 años, el otro unos 25. Sí. Y, insisto con esto, ¿no? Uno los veía, es un tipo que yo lo veía al muchacho de San Jerónimo, que uno conoce. Lo veía trabajando, si bien en algún momento pudiera haber estado involucrado, con algún hecho parecido o similar, ahora lo habíamos visto, como dicen en la jerga, como que se rescató, ¿eh? Y ya eso parecía parte del pasado. Pero vemos que, por lo menos si la policía llegó con tanto despliegue, con tanto movimiento, llevándose varias cosas, es que algo o algún detalle que no veíamos nosotros lo tenían. Claro. Te voy a decir una cosa, Freddy. Decime. Hoy nos sorprendemos en la mañana con un montón de comentarios, pero comentarios de la familia, de San Jerónimo, de uno de los detenidos. Y lo que dicen ellos, lo que acusan, es que les habrían plantado la evidencia. Por eso, ponemos todos los elementos sobre la mesa, Freddy, yo la verdad no pongo la mano en el fútbol por nadie. Claro. Pero creo en la justicia, será un ingenuo, creo en la justicia y habrá que ver lo que eso determina. Está bien. Claro, ¿la familia se expresó en las redes sociales, Miguel? Sí, sí, sí. En las redes sociales, con audios que han mandado aquí a nuestro medio, y lo siguen haciendo ahora. Yo ahora estoy en contacto con la señora de uno de los detenidos. Y también está diciendo, y lamentando el tema de la niña de cinco años que queda en la calle, que tengo que irme al departamento. Y dolor en la familia, después, bueno, palabras muy sueces, hacia la policía y su proceder, y constantemente están acusando a que este muchacho no había hecho nada y que le plantaron la evidencia. Claro. Yo le comento, Freddy, lo que dicen los familiares, lógicamente con el dolor, y quizás aferrándose a lo que narra el mismo detenido. Claro, claro. Es decir que este muchacho que han detenido, Miguel, tenía una hija y una mujer. Sí. Bien. Ese es el muchacho de San Jerónimo, no el amigo. No el amigo, al cual no conozco, pero venía a visitar a su pareja, como amigo de la pareja, o como familiar, eso sí que no lo tengo ese dato, pero sí que venía, estaba mucho con ellos, pasaba muchos fines de semana, y bueno, de ahí en mayo no sé. No sé cómo es el tema, por algo, insisto, la policía vino justo a ese lugar. Mire, Freddy, en los pueblos, no sé cómo será San Carlos, pero en los pueblos todos sabemos... ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Dónde están los lugares donde se vende? Seguro. ¿Quiénes son los que la distribuyen? Seguro. Y bueno, este es un lugar que se allanó, pero yo pienso que si quisieran hacer las cosas bien, hay dos o tres lugares más, dos antros o tres, que fácilmente pueden ir y encontrarían un montón de cosas. Claro. A ustedes les pasa a Miguel lo mismo que nos pasa a nosotros, es decir, ustedes dicen, ¿cómo puede ser que todos nosotros sepamos quiénes son los que presuntamente comercializan y la policía cuando va, va a tal o cual lugar y no va a este o a aquel en particular? Sí, por lo menos la policía de nuestro pueblo, estamos hablando, Freddy. Fíjate que tienen que venir de Santa Fe o de Esperanza y saben a dónde ir. O sea, a ver, cuando quieren lo hacen. Cuando tienen ganas lo hacen y lo hacen muy bien. Seguro. Seguro. La última, Miguel, ¿saben de, digo, si estas personas van a ser liberadas en las próximas horas? ¿Hay alguna información oficial? ¿La policía de la localidad brindó algún tipo de noticia? ¿La cantidad de drogas y se les secuestró droga en principio y la cantidad que han descubierto? No, no, que se les secuestró droga, se les secuestró en algunos paquetes, en algunos envoltorios. No era mucho, no era mucho, pero había, sin dudas. Si eso era lo que buscaban, encontraron. Ahora yo no sé el tema de las cantidades, cómo se determina. Y el hecho de los muchachos detenidos, yo pienso que el de San Jerónimo al menos va a ser puesto en libertad dentro de muy poco porque no tiene antecedentes y además ya está trabajando para eso. No conocemos tanto a la otra persona, al otro detenido que no es de aquí y que es de una ciudad, desde la ciudad capital, aquí es la provincia de Santa Fe y que ahí sí, ya las averiguaciones serían un poquito más profundas y llevaría un poquito más de tiempo. Desde San Jerónimo no nos dan mucha información y la estamos buscando más que nada desde arriba, donde todavía están trabajando porque este allanamiento duró muchas horas y terminó a las madrugadas, Freddy. Claro.